¡Suscríbete! 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 Bueno, uno de los ejercicios más complejos sin duda alguna es el peso muerto. En este ejercicio estamos trabajando con glúteo, pierna, espalda, hombros, inclusive algo de papesio también. Ese ejercicio bastante completo. Y este es de los principales encargados para que se nos ensanche la espalda, para que pongan mucha tensión, se los recomiendo. Hay que hacerlo siempre correctamente. Las piernas totalmente rectas. De igual forma, las manos tomando la barba del mismo modo. Espalda recta y siempre vista al frente para que puedan bajar lo más posible. ¡Suscríbete! Y bueno amigos, esta vez trabajamos espalda y tríceps. Espero que les haya funcionado, les haya gustado. Hoy trabajamos en especial definición, definición arriba de 12 repeticiones, un peso moderado. Recuerden que todo esto va acompañado de un buen descanso, una buena alimentación y experimentación. Así es Iram, y bueno pues ya lo saben, ahora sí que fue una mi serie de espalda y tríceps. Recuerden que pueden intercambiar los músculos como ustedes quieran. Me gustaría agradecer a Iram y tal, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Arroba Orozco Osiris en Facebook para que nos sigan de igual forma. Y también se suscriban a nuestro canal, Osiris Orozco. Me gustaría agradecer al gimnasio Kyo por las instalaciones prestadas. Un lugar bastante interesante, si ustedes quieren más información pueden verlo aquí en pantalla. Y bueno pues muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Nos vemos.